Iniciamos con noticias de Montería, porque crece la preocupación entre las autoridades de salud porque aumentaron los casos de pacientes jóvenes que mueren por el COVID-19. El más reciente caso fue el de un profesor de 33 años, quien por varias semanas luchó contra el virus, pero perdió la batalla. Hoy en día se está infectando la población joven y están desafortunadamente falleciendo también en las unidades de cuidado intensivo. Hay que tener que este virus apenas lo estamos conociendo. No sabemos cuánto tiempo nos va a cuidar la vacuna.